Listo. Entonces, yo hace un rato les comentaba que yo puedo utilizar diferentes herramientas para conectarme a mi servidor de MySQL. En este momento yo les voy a compartir mi pantalla para mostrarles que efectivamente tengo varias herramientas y va a suceder como en el mismo caso de hace un rato en el que yo le preguntaba a Ali acerca del municipio en el que vivía e independientemente de qué herramienta yo utilice para preguntarle, la respuesta tiene que ser la misma. Yo ahorita al servidor de base de datos, a MySQL, le voy a preguntar qué día es hoy. Obviamente en un lenguaje que MySQL comprende, pero utilizando diferentes herramientas. Y el resultado debe ser el mismo. Tendría que decirme que hoy es 11 de julio de 2020. Y aquí va. Entonces comparto mi pantalla. Y aquí me voy a ir a mi Cliver Cloud. Y aquí me voy a ir a mi Cliver Cloud. Gracias. 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 En este caso yo tengo dos bases de datos aquí en mi cuenta de Cleaver Cloud. Tengo prueba BD2H. Aquí dentro del mismo Cleaver Cloud tienen una herramienta para poder establecer su conexión a su base de datos. Esta herramienta es el phpMyAdmin. Si ustedes le dan click, al darle click ustedes se conectan a la base de datos y utilizando phpMyAdmin pueden hacer preguntas a su servidor. Por ejemplo, aquí está la base de datos. Es esta que Cleaver Cloud creó con un nombre muy raro. En realidad nosotros podemos establecer el nombre que querramos, solo que aquí Cleaver Cloud como es una herramienta externa a nosotros, él no nos da permiso. Es una restricción ya establecida por Cleaver Cloud. Pero en general nosotros podemos establecer los nombres. Yo le voy a preguntar a mi servidor de MySQL, ¿qué día es hoy? Esto yo lo hago escribiendo select current date. Es como decir, MySQL, ¿qué día es hoy? Y hago clic en Go. Aquí, phpMyAdmin envía esta pregunta o este statement a MySQL. MySQL lo procesa, genera una respuesta y me responde. Y esta es la respuesta. Hoy es 11 de julio de 2020. Esta misma pregunta yo la puedo hacer desde otra herramienta. Por ejemplo, desde mi MySQL WorkBranch. Yo tengo el MySQL WorkBranch. Ya añadí la conexión. Perdón, ¿hay alguna pregunta? No, creo que no. Está bien. Me conecto a la misma base de datos. Ahora estoy utilizando otra herramienta para conectarme, pero me estoy conectando al mismo servidor de MySQL. Y desde aquí yo le pregunto, ¿qué día es hoy? Ejecuto el statement. Se procesa dentro de MySQL y MySQL me responde. MySQL me da respuestas a través de un grid de datos, como una tabla, y me dice, hoy es 11 de julio del 2020. Entonces, es la misma respuesta. Yo le pregunté al mismo servidor de base de datos, ¿qué día es hoy? Entonces, la respuesta es la misma independientemente de la herramienta que yo esté utilizando. Yo puedo hacer la misma pregunta utilizando DataGrip, que es otro software con el que yo puedo hacer conexiones a mi base de datos. Entonces, de este modo, yo ahora aquí desde DataGrip, me conecto a mi base de datos, a mi servidor de MySQL que tengo en Cliver Cloud. Y puedo volver a preguntar, MySQL, ¿qué día es hoy? Como es el mismo servidor, me tiene que dar la misma respuesta independientemente de la herramienta que yo utilice. Yo ejecuto la instrucción y MySQL nuevamente me responde. Hoy es 11 de julio del 2020. Les comentaba hace un momento que también ustedes pueden establecer esta conexión desde la consola de comandos. ¿Alguien ha trabajado alguna vez con la consola de comandos? No. Ok. No, profe. Hace muchos años, yo creo que ustedes aún no nacían, cuando Windows como tal todavía no existía, se utilizaba la consola de comandos. Todo lo que ustedes hacen en Windows ahora, se puede hacer, pues, de una forma no gráfica, todo a través de texto. En Linux es posible trabajar sin ventanitas, como en Windows. En Windows. Ello ayuda a que no se desperdicien recursos de la computadora, que se desperdicien, creando ventanitas y efectos visuales. De esos que a Microsoft le encantan. Pero consumen mucho de la memoria de las computadoras. Entonces, aquí a través de la consola, yo voy a establecer una conexión a MySQL. Y desde aquí yo le voy a preguntar. En este caso tengo que usar algunos datos especiales de mi base de datos. El problema es MySQL. Tengo que ingresar el host al que me voy a conectar. es este mi host lo copio y lo pego aquí el usuario este es el usuario lo copio y lo pego aquí y el password este es el password entonces nada más establezco la PEM MySQL me pregunta por la contraseña la pego y dice que no a ver otra vez establezco la contraseña perdón, establezco la conexión pego mi contraseña listo, ya me dio acceso al servidor de MySQL desde aquí ahora yo puedo volver a preguntar a MySQL qué día es hoy y cuál creen que va a ser la respuesta la misma es correcto solo que aquí tengo que hacer las cosas más de una forma más manual ah, denme un segundo cómo se llama mi base de datos de BEM listo entonces aquí tengo que seleccionar la base de datos con la que voy a trabajar y ahora sí yo le puedo preguntar qué día es hoy y MySQL y MySQL me responde hoy es 11 de julio de 2020 nuevamente la misma respuesta porque estoy preguntando al mismo sistema de gestión de base de datos y lo estoy haciendo desde herramientas diferentes de este modo si alguno de ustedes no pudo instalar el MySQL WorkBranch pues pueden utilizar el phpMyAdmin que está directo en Cleaver Cloud pueden quizás descargar DataGrid en alguna versión de evaluación o pueden hacer una conexión desde aquí desde la desde la consola ¿de acuerdo? hay hay muchas opciones ¿cuál es la ventaja de trabajar con el MySQL WorkBranch? una de las ventajas es que si ustedes tienen un diagrama hecho por ejemplo este para este es un diagrama es un dibujo para crear este diagrama como una base de datos físicamente hablando yo tengo que utilizar algunas instrucciones Create Create Table y le digo cómo va a ir la tabla cuáles van a ser las columnas que la componen y a partir de eso pues ya voy a crear mi base de datos ejecutando esas instrucciones SQL para crear las tablas entonces con el MySQL WorkBranch yo tengo un asistente que me ayuda a convertirlo de forma automática en este caso yo me voy a database forward engineer selecciono cuál es la la conexión a qué base de datos me voy a meter siguiente aquí tengo que activar el omitir el cualificador del nombre de la base de datos en los nombres de los objetos siguiente una base de datos tiene distintos tipos de objetos como ustedes habrán podido ver en la presentación en nuestro caso sólo vamos a trabajar con tablas entonces es la primer parte si yo quiero crear todas las tablas aquí me dice sabes que tienes 13 tablas y 13 se van a crear si yo no quiero crearlas todas puedo irme al show filter y ahí seleccionar cuáles son las tablas que sí quiero crear y cuáles no hago click en siguiente y automáticamente se generó todo el código sql para crear mis tablas entonces de este modo es más fácil crear su su base de datos es importante que ustedes hayan diseñado bien el modelo porque si el modelo está mal diseñado obviamente este código aunque se va a crear correctamente el código que va a ser un código que va a ser comprensible para MySQL pues el problema que va a existir aquí es que lógicamente no va a funcionar la base de datos de forma de forma lógica es como si por ejemplo ustedes construyeran un automóvil y no sé no le pusieran motor entonces físicamente el carro existe pero no funciona correctamente porque desde el diseño se les olvidó ponerle motor profesor tengo una duda va sí dime entonces a fuerzas tenemos que tener MySQL y Cleaver para que nos dé como el acceso directo este Cleaver deben tener su cuenta Cleaver Cloud MySQL Work Branch no es necesario que lo tengan porque pueden utilizar otras herramientas pero por ejemplo que a usted le aparece así todas las entidades bueno o no sé si si mal pero por ejemplo yo que no tengo este es que lo instalo y como que se desinstalan solo no sé qué pasa pero lo tengo que volver a instalar cada vez que lo quiero abrir entonces pues se borra todo quizás sea por ahí alguna cuestión de antivirus hay que checar la versión portable si quieres después de la clase checamos ese aspecto ¿va? pero si esta esta opción de convertir el diagrama lógico a las instrucciones SQL si es una opción que solo tiene MySQL Work Branch ¿va? entonces si quieren convertir sí efectivamente solo pueden hacerlo a través del MySQL Work Branch ¿y si lo abrimos desde Cliver tendríamos que poner dato por dato en sí si si tú lo abres desde Cliver Cloud no tanto como poner dato por dato más bien tienes que crear cada tabla de forma manual por ejemplo yo aquí vamos a mi base de datos que se llama prueba 1 creo que esa base de datos está vacía no sí sí está vacía ok yo aquí en SQL es donde yo escribo las preguntas si yo tengo por ejemplo aquí en mi modelo que voy a crear la tabla cliente yo tendría que generar manualmente todo el código para crear esa tabla me quedaría un código más o menos así creo que no sé bueno espero que se alcance a ver el código que escribo aquí no puedo ampliar el tamaño de fuente si amplio el zoom todo se descuadra entonces espero que puedan verlo si no en la revisión de la clase creo que va a ser más fácil ver el código pero les quedaría algo así para crear esta tabla de clientes que es oh quedaría create table el nombre de mi tabla es mi tabla cliente y dentro cada una de las columnas tengo la columna número de cliente que es de tipo integer no nula es primary y entonces sería auto incrementable y del modelo yo determiné que iba a ser mi llave primaria tengo tengo la columna nombre comercial no es nula perdón es de tipo bar char de 32 caracteres y no es nula y tengo mi columna que se llama nombre legal que es de tipo bar char de 100 caracteres y tampoco puede ser nula nula y punto y coma cada instrucción en sql termina con punto y coma entonces este código que yo generé ahorita a mano tendrían que generarlo ustedes en dado caso que lo quisieran hacer con el php myadmin o con alguna otra herramienta en este caso solo el work branch me permite generar este código de forma automática va pues tienen dos formas pueden hacerlo a mano o pueden hacerlo con el work branch lo que hay que tener cuidado es en estas relaciones porque son relaciones de clave foránea que ustedes tienen que determinar alguien iba a hacer un comentario así ya ya me conoce profesor Juan entonces puedo hacerlo así como lo dijo Manuel o de la otra forma que hicimos ayer y lo que acabas de hacer ahorita es correcto Juan cualquiera de los dos va a producir el código de hecho por ejemplo miren yo aquí tengo un código para generar la tabla de cliente si yo aquí desde el my SQL work branch genero el código para esa tabla va a ser un código muy similar ahí en show nos había dicho que solamente es para escoger alguna que otra tabla ajá ajá yo por ejemplo aquí les decía que quiero crear la tabla de cliente nada más para ver el código de cliente y aquí está este es el código que me está generando voy a copiarlo y lo voy a pegar en una hoja de bloc de notas aquí está el cliver cloud y aquí está lo que generó el my SQL work branch genial fuente fuente 18 ok si si se dan cuenta si comparan los códigos son códigos prácticamente idénticos tengo mi tabla que es la tabla cliente la columna número de cliente tipo integer por aquí me faltó que era sin signo no nula auto incrementable el nombre comercial tipo barchar no nulo el nombre legal tipo barchar no nulo nada más aquí la diferencia es el primary key yo estoy estableciéndolo aquí todo una llave primaria en una como que en una sentencia diferente pero pues básicamente me está diciendo tu llave primaria es el número de cliente y aquí en el código que yo hice manualmente yo dije sabes que el número de cliente es la llave primaria ambas formas las las entiende mysql y el engine que lo agrega mysql workbench pues este un tipo de tabla tienen en mysql distintos tipos de tablas pero en realidad no es relevante en este momento para nosotros es una cuestión meramente técnica entonces si no lo indicamos no pasa nada de hecho en la guía de sintaxis que yo les pasé pues no les hablo acerca de los diferentes engines son cuestiones ya más técnicas más del área de sistemas que para nosotros que estamos contemplando que estamos analizando todo un proceso para crear diseñar y crear una base de datos entonces el resultado va a ser el mismo pero pues no es lo mismo crear el código a mano que crearlo de forma automática de acuerdo entonces esa es como que una de las ventajas de tener el MySQL WorkRange instalado o de poder accesar con el MySQL WorkRange pero definitivamente ustedes pueden trabajar con cualquiera de las herramientas incluso con la consola de comandos si así lo lo determina y entonces lo que se le va a entregar es esto se le va a entregar el URI URN y y ya no Juan el URI URN sí sí me van a enviar el el URI que que pueden ustedes cuando establecieron su conexión hacia Cleaver Cloud bien les pide por ahí el nombre de la base de datos el host el password el puerto el usuario ustedes pueden proporcionarme el URI a través en sus tareas en el entregable que me van a enviar y yo con este URI voy a meterme a su base de datos y voy a revisar que efectivamente lo que ustedes crearon como base de datos física corresponda al modelo que ustedes están diseñando y que tengan al menos cinco registros en cada en cada una de sus tablas ¿va? bueno nuevamente ya se va a acabar la sesión ahorita les voy a así como les mostré cómo funciona la parte de DML y DDL les voy a mostrar un ejemplo más acerca de cómo trabajar con los ya con las tablas en sí con la información en sí para enseñarles o darles un 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 vistazo acerca de cómo se están relacionando unas filas o cómo se van a relacionar las filas de una tabla contra las filas de otra tabla obviamente siempre y cuando exista una relación entre dos tablas por ejemplo aquí entre el cliente y el medio de contacto va hasta aquí alguna duda chicos creo que no profe disculpe más o menos a qué horas estará disponible este video este ahorita el 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 meeting tiene que hacer un proceso de conversión las lo convierte se tarda como unos 10-15 minutos y en lo que lo cargo este ya queda disponible pero normalmente los cargo hasta después de que terminemos la clase va vale profe muchas gracias aníbal un grif es es una una como una tabla una especie de de tablas por ejemplo si yo le doy clic aquí al teléfono esta tablita que me está generando aquí esto es un grif va entonces es básicamente una tabla donde puedes seleccionar las las filas si yo me voy a mi conexión y por ejemplo aquí le digo select asterisco from cliente MySQL MySQL me trae los resultados en una en un formato de grif en un formato de tabla esta es la tabla este es un grif de datos así se le llama en cuestiones informáticas va más que de base de datos este control de mi ventanita se llama grif así como este se llama menú este se llama grif este es un área de texto donde yo escribo va entonces eso es eso es un grif ok tienen algunos otros elementos en una en una este en 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 una ventanita tienen distintos elementos por ejemplo aquí en el forward este estos menús como desplegables se llaman combos cada etiqueta de aquí por ejemplo store connection es un label estos son tabuladores este entonces el grid es es un control nada más de 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 una ventanita va ok chicos entonces tienen alguna otra duda hasta ahorita le hago la pregunta de ayer este ahorita Juan va regresando regresando si yes of course si Ali bueno yo la verdad no tengo descargado Cliver Cloud y no sé cómo hacerlo no sé perdón por mi ignorancia pero es que Cliver Cliver Cloud no se descarga es un servidor que está en la nube tienen que crear su cuenta en Cliver Cloud en el tema al final del tema uno si tú te vas aquí a comparto mi pantalla si tú te vas aquí en la clase al canvas en la sección de módulos en el módulo uno al final hay una página que es cierre primer corte aquí hay un video está el video de la creación de cuenta y acceso al servidor de base de datos este esta cuenta se crea en el en Cliver Cloud puedes seguir el video para ir haciendo ahí paso por paso para que generes tu cuenta de Cliver Cloud ok ok perfect y este para que interactuemos todos es mediante eso entonces mediante Cliver Cloud no no si pueden ustedes compartirse su los datos de sus bases de datos valga la redundancia y quizás no sé si tú estás en el equipo de de Aníbal o si estás en el equipo de Monce o si estás en el equipo de Adriana quizás entre ustedes puedan compartirse sus datos y que algún otro miembro se conecte a tu a tu base de datos pero en realidad cada uno de ustedes debe tener su propia cuenta de Cliver Cloud va profesor yo tengo mi cuenta pero no me deja entrar ya llevo como dos días intentando y me dice que me va a mandar un mail de confirmación o de verificación pero no me manda nada a lo mejor la cuenta de correo electrónico estaba incorrecta es que ya lo volví a hacer yo pensé lo mismo pero tampoco me llega ¿con otra cuenta lo hiciste? lo hice o sea volví a crear otra cuenta ajá está raro ¿alguien más ha tenido el problema? yo profe ¿también a ti no te llegó el correo electrónico? no pero lo hice con otra cuenta que ya tenía profe a mí sí me llegó el correo pero como le dije no me abrió el link pero ya estableciste la conexión ¿no? al Cliver Cloud sí creo que sí a mí me pasó lo mismo que a Monse pero creo que sí ya está porque sí me aparece la cuenta bien y todo ok este ay si si quieren quienes tengan problemas para su conexión ahorita yo lo de la creación de Cliver Cloud nos quedamos después de la sesión para checar esos esos casos en particular ¿va? pero ¿no hay problema que lo haya hecho con otro correo? no 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 tiene que ser un correo de la UPMH puede ser incluso con su correo personal y ya luego eliminan la cuenta en Cliver Cloud de hecho me gustó porque no te están mandando información o promociones acerca de eso este no te piden números de tarjetas de crédito aunque el servicio sea gratuito y cosas así entonces por ejemplo si ustedes abren una cuenta gratuita en Amazon efectivamente la cuenta es gratuita y no les cobra nada pero les pide datos de una tarjeta de crédito entonces como que no está tan tan nice el asunto entonces aquí en Cliver Cloud no hay ningún problema si ustedes meten una cuenta de crédito